muy buenas a todos gente bienvenidos un un día más vamos a continuar por donde lo dejamos el último día vale zona secreta fase 16 cel se ha unido a nosotros coño o q acrilín y grave ha conseguido entrar en la refinería hay un segundo núcleo de sida aquí primero tenemos que llegar a la zona de la refinería que no está en los planos seguro que hay información útil y ya está despejando la zona así que tengo que prepararme para entrar con el doctor aso el doctor aso de toda la vida muy bien bueno secreta pase 16 se viene ok vamos al lío ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vale... Me ha de 550 una mierda, pero bueno... Me han dado una piedra aquí. ¿Han le va a Tunghut? ¿Pero es Tunghut? No son demasiado, hija. ¡Vaya hambre! ¡Vale! ¡Bien! ¡Curamos! ¡Vale, perfecto! ¡Vale! 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 ¡Vale!